Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a video reaccionar todas las personas del Jaro Podcast al nuevo sencillo de Kishimoto Yumeno Blue Moon Blues. Quédense con nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 neta, no es payasada, si dije no mames, está muy linda, está muy muy suave, muy nada agresiva, se escucha, no plana como tal, sino como que neta, si la escuchas bien, hasta como que llegas a relajarte, no sé qué chingados diga la rola, eso sí, ¿no? Pero, exactamente al hecho de tener ese, no es un blues 100% blues, pero muestra destellos blues, y eso es riquísimo, una joya de rola Listo Ok, ok, si me permiten quisiera yo también Comenta Greyback creo que este video y la interpretación engloban muy bien lo versátil que es en sí Kishimoto Yumen, o sea como de verla en su faceta Idol con Tsubaki, y verla ahora tan diferente, pero lo hace tan bien, habla de lo versátil que es Kishimoto Yumen yo también estoy muy impresionado estoy impresionado por lo bueno que está la producción musical la producción del video pero obviamente la calidad de Kishimoto Yumen no tiene no tiene duda de que ella podría lograr como esto estoy muy impresionado muy buena canción y yo creo también que que el estilo ella podría llegar también a desarrollarse muy bien en este estilo si le llegase a interesar seguir una carrera sobre este mismo género le puede ir muy bien puede ser puede ser lo que yo dije no era por decir mal así me sonó al principio como rola de Camila el inicio nada más de ahí se fue bien chingón la canción muy buena la verdad como dice algo totalmente alejado del Idol que chido ¿no? el video está bonito de repente que por momentos medio conceptual en algunas cuestiones como que no les alcanzó para una buena cámara para grabar bien la luna estoy a lo lejos salió la luna como que se lo gastaron todo en hacer bien la canción y dijeron el video a ver que sale ¿qué le ponemos? a ver contraten a a Guadayaca para que te diseñe tu video y todo eso pero sí está interesante la canción me gustó la verdad si la pones sin conocerla vas a creer que es una artista más de Japón o sea fuera de toda esta cuestión del J-pop no creerías que fue una exacto exacto sí no cabría es un artista es una cantante más es un artista bueno más allá no decir una cantante más del montón sino que es es que no sé cómo explicarlo pero sí sabemos que es diferente está bien dicho güey o sea es alguien que canta listo J-pop música japonesa así de fácil y eso está interesante me gustó me gustó Agatha ya nos contagiaste ¿sabes qué es lo peor? ahorita en mi mente estaba diciendo Agatha Agatha te digo Agatha 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 no no hice el match bueno está muy bien la verdad es que me gustó la canción yo no la había oído esta es la primera vez que la oigo porque pues quería hoy la junto con su con su pero creo que es diferente si uno lo escucha primero y después ves el MV como que y siento que con la letra incluso daría un sentimiento diferente porque hay o sea yo creo que con un presupuesto como el que se podría ver por los escenarios que hay uno tal vez no esperaría que saliera algo tan cargado como dice Virgil con concepto sin embargo hay tomas que siento que son muy poderosas y que creo que todavía con la letra darían más significado digo no hay que destacar que yo menos ya no ya no está como tal en la UFA está en otra agencia que es o sea están afiliadas pues no o sea también ahí está está Aguada está ya decía yo ya decía yo exacto ahí están ellas pero este tal vez por eso también es este fue diferente la manera de lanzarlo porque de hecho o sea ella esta rolita está en Spotify también entonces está en Spotify y aparte pues este fue como que bueno a partir del primero de abril vamos a sacar el MV ya tiene su canal oficial o sea ella no está como en otro canal con otros artistas ella tiene su propio canal y este video musical está ahí entonces siento que también eso tiene mucho que ver con el rumbo que ella está agarrando ahorita que sí es totalmente alejado de lo idol y sobre todo por lo último último que vimos de ella este porque como recordaron ya no estuvo tan activa en el grupo realmente hasta su graduación o sea realmente ahí fue como ya su última faceta realmente entonces siento que está muy bueno el MV me encantaría realmente me encantaría ver la letra para ver si adquiere como otro significado aparte este está muy bueno ojalá que nos regalen más rolitas como esta o que él experimente más no sé así que ahí sabré ya también cómo va a dirigir su carrera pero por mientras todo está muy muy buena siento que tiene mucho sentimiento detrás y estaría chido una traducción no me sorprende una cosa que no me sorprende es la calidad vocal estaba escuchándola ella dije encontraste algo que te sirve muy bien con la voz que tienes que lo idol también le sale del personaje la chingazo ella era la voz de Subaki Factory ya no escuché Subaki Factory aquí escuché a Kishimoto Yumeno miré a Kishimoto Yumeno no miré la luna miré a Kishimoto no ni nosotros no este el video había leído previamente un comentario de alguien que un video lo que le entendí es un video hecho con lo mínimo este pues maja chido que más o menos bla 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 como que estaba por aquí esta madre yo la pongo muy arriba inclusive de empresas que tienen un chingo de presupuesto y no salen de lo mismo este tal vez estaba similar pero se notaba ella le daba ese poder a todo lo que estaba a su alrededor a todas las tomas donde estaba ella a todos los movimientos güey no mames aquí la canción me recuerda a ciertas canciones de openings de anime pero no opening de que está de moda tres meses y ya de canciones que son canciones y las utilizan para un opening de anime de los que te dejan traumados ándale o sea me vino a la mente varios uno de ellos este de ser el experiment line este y otros de este o sea cosas así güey o sea cosas de que la rola está bien chida güey te ponen el anime y se acaba el anime te olvidas ves otras cosas lo sobrevives la chingada después escuchas la role otra vez y llora y no porque el personaje porque la role está cabrona está cabrona memba güey no esperaba menos de ella no esperaba menos de ella wow muy bien excelente que les parece si continuamos con la calificación de este primer sencillo de Kishimoto 10 10 10 10 10 espera espera el promedio el promedio es que también hay que ver todos son 10 van 3 10 van 3 10 yo creo 9.5 9.5 9.5 9.5 9.8 de calificación me falló la luna más cerca si la canción se llama Blue Moon muéstrame la luna más chingona pienso que la calificación representa que en conjunto tanto la interpretación la producción del video y todo eso tuvo una muy buena concordancia creo definitivamente definitivamente que bueno la neta ojalá siga habiendo más material similar a este para ella porque la neta está muy chingona a mi de verdad te lo juro me gustó muchísimo pero bueno Jerry vámonos ok con eso terminamos quédense con nosotros y sigan viendo nuestras video reacciones de todos los temas musicales de Hello Project nos vemos hasta la próxima adiós chau chau